¡Oye! ¡Oye! Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti A quien pudiera mirarse en ellos A quien pudiera besarlos más Gozando siempre de su destellión ¡Ojo! ¡Qué más lindo marido soy yo! Hay unos ojos que sí me miran En que mi alma timbre de amor Son unos ojos tan primorosos ¡Ojos! ¡Más bellos de la historia! ¡Oye! 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 Gracias por ver el video.